Demasiado triste bujú y adiós a los sasics. Megan y Harry finalmente se dieron cuenta del trágico fracaso de traicionar a la familia real. Los verdaderos reales lo han clavado. Hola, y una muy cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube de noticias Megan y Harry últimas noticias versión 3.0. Ahora, antes de volver a creer. Estaba bastante molesto. Estaba preocupado y simplemente no podía lidiar con la idea de que los sasics regresarían al Reino Unido y, todo el caos y el daño que podrían causar a la monarquía. Pero Bean, subestimé severamente la capacidad de los reales reales para elevarse por encima de la antigüedad desagradable, viniendo de los sasicses. Así que el jubileo de Platino se organizó de una manera increíble. Tantas posibilidades de que ocurran problemas, pero aún así la tropa del color, eh, increíble. La forma en que todo fue planeado y la ejecución fue impecable. Fue increíblemente hermoso. Había tanta gente, tantos caballos. Tantos grupos que tenían que llegar a tiempo. Y aparte de un caballo, eso estaba un poco molesto al principio. Todo se realizó sin ningún problema. Absolutamente increíble. Y ese balcón. Bueno, la reina era la estrella y estaba sostenida por ese pequeño Louis y el pase aéreo fue excepcional. Y los servicios de St. Pauls estuvieron muy bien organizados. Las personas fueron colocadas cuidadosamente para que no hubiera posibilidad de que se hicieran o de que se produjera algún tipo de conflicto. Simplemente asombroso. Y muestra cuán petulantes y malcriados son los dos sasics. Actuaron como un par de adolescentes malcriados y también demostraron que no se puede confiar en ellos. Mira a los reales reales, se esfuerzan al máximo para tratar de ser educados, para tratar de ser amables con ellos. A pesar de todos los insultos y acusaciones desagradables que Meghan y Harry les han lanzado públicamente. Quiero decir, ¿cuántos de nosotros serían tan amables con alguien que nos tratara así? Y luego la fiesta de platino en el palacio. Oh Dios mío. Ni siquiera sé por dónde empezar con eso. Quiero decir, todo fue simplemente fenomenal. Estaba muy bien organizado. Los animadores fueron increíbles. Los cantantes, los bailarines, la iluminación, todo fue perfecto. Y estoy seguro de que esa ubicación tuvo que haber sido bastante difícil teniendo en cuenta su posición en lo que es básicamente una rotonda frente al palacio de Buckingham. Ni siquiera sé cómo empezarías a arreglar y organizar un evento así en un lugar con tantas limitaciones, pero lo hicieron. Y era mil veces mejor que Glastonbury en cuanto a la organización, la cantidad de estrellas reales que había y los efectos de iluminación, que eran absolutamente asombrosos. Y todo eso lo hicieron en el espacio de solo dos horas. Era como nada que haya visto antes. El duque y la duquesa de Cambridge son el futuro de la monarquía y sus hijos son absolutamente adorables. Se portaron muy bien en la tropa, el color dirigiendo la música y gales y la fiesta de platino en el palacio. Me encantó cómo cantaban. Entonces, ¿sabe que tres zurras por el príncipe William y Catherine, así como por sus tres hermosos hijos bien criados que Cambridge tiene son tan impresionantes? Y yo para la una AM me emociona que sean el futuro de la monarquía. Solo puedo imaginar lo aliviada que debe sentirse la reina al ver cómo los Cambridge no solo aceptaron el desafío, sino que lo superaron. Entonces, a pesar de los mejores esfuerzos de Meghan y Harry para descarrilar las cosas. Los verdaderos miembros de la realeza nos han mostrado exactamente lo que amamos de la monarquía. Lo clavaron. Y a su manera sutil, sin siquiera tener que decir una palabra, también resaltaron las deficiencias de los Sassics. Otra cosa que me alegra es que durante todo el fin de semana, la atención se mantuvo en su majestuosidad como debería ser. Ahora, la espantosa pareja hizo algunos intentos para hacer cosas sobre ellos, pero no funcionó. Simplemente se mostraron tan amargados, tan enojados y tan peulente. Y realmente nadie debería sorprenderse por la disposición de los asientos en el servicio. Al igual que muchas personas han mencionado, los detalles están planeados hasta el más mínimo detalle con mucha anticipación y deberían haberlo sabido, pero tal vez solo estaban confiando en el público en general, sin ser conscientes de ese hecho. Así que pudimos ver ese pequeño espectáculo que montaron cuando finalmente llegaron a sus asientos. Ahora, tal vez impresionó a algunas personas en Estados Unidos. Algunas personas en todo el mundo que no entienden completamente cómo funciona la familia real, pero ven que Harry estaba jugando un juego bastante arriesgado porque una vez que estaba en su asiento, había dos mujeres flexionando sus muñecas muy cerca de él. Creo que un buen golpe en la cabeza pudo haber ayudado a Harry y había algunas personas que estaban más que dispuestas a dárselos y hacían más de sus pequeñas acrobacias. Ver con cada movimiento que hacen. Megan y Harry solo continúan haciéndose más daño. Nadie se dejó engañar por esas estúpidas fotos al tropear el color. El fotógrafo que estuvo con Megan y Texas en esa horrible visita también fue el que tomó las fotos en la ventana de los dos. Puedes mirar las caras de esos niños y puedes decir que no eran esta tía y tío juguetones, lo que la foto está tratando de retratar. Quiero decir, lo que parece. Hay solo dos bichos raros que trataron de usar niños que ni siquiera son suyos para que parezca que son bien amados y que son miembros bienvenidos de esa familia. Mira, solo puedes decirlo al mirar las caras de los niños. Los niños no pueden mentir. Quiero decir, lo intentan, pero nunca son buenos en eso. De todos modos, puedes mirar sus expresiones y puedes decir que esos niños estaban como ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué me hablan? Y en cuanto a la demanda, solicitaron la seguridad que afirman necesitar para que la familia esté segura en el Reino Unido. Supongo que eso no va a ir a ninguna parte en absoluto. Después de que el Ministerio del Interior muestre las fotos de su incumplimiento de los protocolos de seguridad, con respecto a que bajó esa ventana. Y una vez más, solo hizo eso para que el fotógrafo pudiera tomar una foto de ellos en el auto de la corona en los terrenos del palacio. Y teniendo en cuenta que había mucha gente alrededor. Estoy conmocionado. Megan se sintió lo suficientemente segura como para hacer tal cosa. Quiero decir, imagina, cualquiera podría haberles hecho algo. Así que creo que la familia debe sentirse agradecida de que finalmente se hayan ido. Han sido cuatro días muy largos y muy ocupados para ellos. Y antes de que comenzara el evento, estaban muy ocupados. Así que estoy seguro de que están listos para relajarse. Solo quieren un día sin ningún tipo de estrés y ningún deber que atender, y estar en el programa sin la preocupación de una reunión familiar, siendo llamados por su majestad en nombre del dúo inconexo para que puedan quejarse y lloriquear. Entonces, ¿cuál es su próximo movimiento después de regresar a los CEU? Bueno, supongo que van a empezar a hacer las rondas. Van a estar hablando con cualquiera. ¿Quién va a escuchar Harry? Bueno, hará todo lo posible después de ser degradado y después de sentirse humillado frente al mundo entero. Así que hará todo lo que pueda para contraatacar, para lastimar a su familia. Y está ese libro suyo que se suponía que iba a salir. Así que solo puedo imaginar lo que va a poner en eso. Pero mira a la familia real, ellos ya saben todo esto y simplemente no les importa en este momento. Lo han tenido hasta aquí con él y lo han puesto firme en su lugar. Y eso está muy por debajo de todo lo que pensó que era posible para un príncipe como él. Así que va a lanzar sus pequeños ataques. Él va a tratar de hacer todo lo posible para obtener un aumento de ellos. Y si son inteligentes, que lo son, sabrán que es mejor ignorarlo. Al igual que ignorarías a un niño de dos años que tiene una rabieta en un pasillo de compras. Y si lo hacen, es muy probable que finalmente se dé cuenta de lo idiota e inmaduro que ha sido y tal vez cambie su forma de actuar. Estoy seguro de que Megan lo estará animando durante todo el camino en sus rabietas. Pero, de nuevo, los reales saben que deben esperar esto de ellos. Así que simplemente no lo van a reconocer. En cambio, simplemente harán lo que harías con un niño de dos años. Que se desgasten solos. Adelante, llora. Pero muy pronto, creo que se quedarán sin dinero y se supone que Harry recibirá otra herencia. Pero no será hasta dentro de unos años. Y creo que han gastado casi todo lo que tenían en solo tres años. Entonces, incluso considerando que tal vez hayan obtenido más dinero de Charles. Tengo el presentimiento de que después de Londres, el banco de papá se cerrará permanentemente. Harry, debes aprender a presupuestar tu próxima herencia. Si esperas que se va a perder. Supongo que Harry solo confía en eso. Obtendrá una herencia de la reina cuando ella fallezca. Así que tal vez por eso se está quedando. Y supongo que también cree que Charles le va a dejar algo de dinero cuando se vaya. Entonces, lo más probable es que el plan de Harry sea vivir de lo que sea que herede. Pero la forma en que él y Megan gastan dinero. Todavía no tiene ni 40 años, y no le va a durar toda la vida. Y ahí es cuando puede que tenga que empezar a pedir perdón a su hermano William. Pero mira, William no soporta a los tontos de buena gana. No es como su abuela y su padre. No aguanta a Harry. Así que Harry va a tener un despertar bastante rudo. William no será de los que olvidan todos los problemas que causó Harry y todos los problemas que Harry probablemente seguirá causando a los reales en los años venideros. Y cuando su dinero se haya ido, Megan probablemente se habrá ido antes. Y cuando crezca, podría haberse obligado a vivir con los pitones que William el rey le dé. Lamentablemente, Harry nos ha demostrado una y otra vez que es bastante tonto y que no es capaz de pensar a través de su comportamiento impulsivo. Simplemente no parece entender que sus acciones tienen consecuencias. Así que creo que solo recibió su primera dosis de lo que es estar separado de la familia real mientras estaban en el jubileo. Y usted, si está de acuerdo con nosotros, continúe discutiéndolos con nosotros a continuación en la sección de comentarios. Y también podemos hablar de sus comentarios. Por favor, dale me gusta y comparte mi video con cualquier otra persona a la que le guste cuando lo desees. Y no olvides suscribirte a los canales de noticias de YouTube de Megan y Harry últimas noticias versión 3.0 y no perderte ningún video nuevo de nuestro equipo en el futuro. Ahora gracias por mirar. Buenas noches y nos vemos mañana.